Sí, realmente quiero agradecer tanto al Intendente, a los concejales, a la gente de la Unidad Regional 13 que se han acercado y han escuchado nuestra inquietud y realmente sí, esto se ha salido de control y es excesivo la cantidad de salidas diarias que estamos teniendo tanto dentro de la ciudad como dentro de la zona nuestra que es muy amplia, la zona que cubre el cuartel de San Cristóbal. Lamentablemente el personal ya no da abasto. El personal no da abasto, están muy cansados, los chicos son muchas horas con el peligro y el riesgo que conlleva trabajar con el cansancio excesivo que vienen acumulando de varias semanas porque esto no es de hoy, no es de ayer, estos son varias semanas que se viene dando lo mismo donde es continuo el incendio en pastizales, en baldíos, ayer tuvimos un incendio muy grande en un taller mecánico donde se prendieron fuego algunos autos que estaban ahí depositados donde los vecinos estaban muy asustados porque se producían algunas explosiones donde bueno, fue controlado el incendio pero al mismo tiempo había otras dos unidades trabajando en otra parte de la ciudad. Sabiendo todo esto, ¿qué conclusiones se llevaron luego de esta conferencia y esta reunión entre las partes? La conclusión que yo me llevo es que acá, viéndolo, creo que la única solución es que la gente se comprometa, denuncie, la gente de la unidad regional 13 volvió a repetir que hay un número habilitado que es el 911, que es anónimo, que es gratuito, que por favor el que vea algo que lo denuncie, que no tenga miedo, que va a ser la única forma de poder frenar esto. Sabemos que esto es estacional, que en esta época se da mucho incendio por el tema de los pastos que están muy secos, este calor que estamos teniendo estos últimos días no ayuda, hay mucho viento, se propaga todo muy rápido, pero es totalmente evitable. De igual manera, ¿puede ser que este sea uno de los años en que más incendios hubo, por lo menos lo que se recuerda de los últimos años? En los últimos dos años hemos tenido mucha salida, pero creo que este ha superado ampliamente al del año pasado. Con el tema del móvil nos decían que hay algunas complicaciones con el tema legal, las habilitaciones, eso es algo que también es un problema a la hora de que haya tantos incendios y por ahí ustedes no den abasto. Sí, tenemos la unidad nueva, el camión Escaña que se ha comprado, que es una unidad de abastecimiento que nos vendría muy bien en este momento, pero bueno, lamentablemente no lo podemos sacar a la calle aún, porque todavía no se termina de patentar, están todos los trámites iniciados, pero bueno, es un trámite que lleva su tiempo y lamentablemente hasta que no esté totalmente habilitado, el camión no se puede sacar a la calle por seguridad hacia la institución y hacia cualquier otra persona. Bueno, obviamente, la conclusión, el resultado final y siempre vamos a lo mismo, el tema concientización. Sí, por supuesto, la concientización a la gente y la empatía hacia nuestros chicos, que recordemos que son voluntarios, que no perciben ningún tipo de ingreso por esto y que realmente lo hacen de corazón. Pero bueno, démosle una mano, por favor, y ayudémoslo a no sacarlo tantas veces por día a pagar incendios que realmente pueden ser evitables. Gracias. 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 Gracias.